300.000 medicinas para enfermedades catastróficas fueron halladas en una casa del noroeste de Guayaquil. Eran importadas de forma irregular y adulteradas en el país. Durante el fin de semana no habrá apagones, pero la próxima semana continuarán porque no mejoran los caudales en las centrales hidroeléctricas. Los militantes de Pachacútic acuden a las urnas para elegir a su coordinador general entre Cecilia Velázquez y Marcelino Churuchumbi de la línea de Leonidas-Issam. La Corte Constitucional analiza la legalidad de un decreto sobre licencias ambientales que mantiene paralizadas las inversiones por 2.000 millones de dólares. 50.000 habitantes del norte de Gaza huyen caminando ante los ataques israelíes contra milicianos de Hamas. Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo con el resultado de un operativo desarrollado en cuatro ciudades. ¿Qué tal Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Decomisaron 300.000 medicinas entrecaducadas y adulteradas para enfermedades como cáncer y artritis. Medicinas, traficantes de vidas. En una casa en Guayaquil fueron encontradas las 300.000 medicinas para enfermedades catastróficas. Eran vendidas por redes sociales y a farmacias. Las medicinas listas para ser entregadas estaban dentro de un baño. Merlin Ochoa informa que 17 personas fueron detenidas. Esta casa ubicada en Mucholote, norte de Guayaquil, era utilizada como fachada de un laboratorio clandestino de medicinas. Ahí guardaban 100.000 insumos médicos y 300.000 fármacos. Las pechas estaban dentro de este cuarto sin ningún tipo de seguridad sanitaria. Las ampollas no estaban bajo refrigeración y las cajas listas para ser entregadas permanecían dentro de un baño. Medicinas para enfermedades catastróficas, esto es como cáncer, leucemia, artritis, entre otras, los cuales tienen un valor de varios miles de dólares. En la casa además encontraron envases falsificados, otros sin registro sanitario, también medicinas caducadas. Los fármacos eran importados de Asia y Norteamérica. La investigación duró 11 meses, sin embargo, según los agentes, hay registros de importaciones desde el 2018 por medio de empresas de papel que eran usadas como fachada. Las unidades se vendían mediante redes sociales y farmacias. El operativo se ejecutó durante la madrugada del jueves en Guayaquil, Durán Milagro, en Guayas y Quito, provincia de Pichincha, donde se allanaron 15 casas y dos farmacias. Dentro de los allanamientos encontramos un lugar donde se almacenaba y se realizaban los trabajos de alteración de estas medicinas. Los 17 detenidos serán procesados por crimen organizado para la falsificación, adulteración y venta de medicamentos. En la noche se realizará la audiencia de formulación de cargos. En el segundo día de intervención en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, la Fiscalía investiga la muerte de Alga Sanchundia, el cabecilla de la banda R7. Su cuerpo fue hallado, colgado en la celda y el servicio de rehabilitación social lo mantenía bajo una estricta custodia por estar implicado en la masacre carcelaria de abril del 2022. Bessy Granja nos trae el reporte. Tras conocerse el hallazgo del cuerpo colgado de Freddy Marcelo Anchundia Loor, líder de la banda criminal R7, dentro de la cárcel regional 8 en Guayas, ubicado al lado de la penitenciaría del litoral. Las Fuerzas Armadas realizaron su segunda intervención a esta cárcel de Guayaquil. Alias Sanchundia, de 38 años, estaba vinculado a varios delitos como sicariato y tráfico de drogas, además de procesos penales por asesinato y evasión, según el sistema del Consejo de la Judicatura. En 2022, Sanchundia estuvo en la cárcel de Turi, en Cuenca, y según las autoridades, habría liderado los enfrentamientos que desataron una masacre el 3 de abril de aquel año. Por eso fue removido desde ese centro hacia Guayaquil, bajo un estricto protocolo de seguridad. Otros cuatro líderes de las bandas R7 y Los Lobos, que habrían provocado el motín, también fueron trasladados. El 28 de abril de ese año, Freddy Anchundia fue llevado hasta la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, tras ganar una medida cautelar. Sin embargo, las consecuencias fueron adversas, según las autoridades. Porque el 9 de mayo, hubo una nueva masacre carcelaria por dicho traslado. Hasta el pasado 12 de septiembre, Anchundia estuvo recluido en la denominada cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca. Sin embargo, luego del ataque con dron que destruyó parte del techo de esta prisión, fue llevado nuevamente a la regional. A un sitio más seguro, supuestamente, a una celda del área de máxima especial. La Fiscalía ya abrió una investigación sobre esta nueva muerte ocurrida dentro del sistema penitenciario. Gaza, ¿Cómo parar la guerra? 50.000 ciudadanos de Gaza han salido de la ciudad esta semana ante los ataques israelíes contra milicianos de Hamas. Continúan huyendo hacia el sur, aprovechando breves pausas en los combates. Esto mientras que las fuerzas de defensa de Israel aseguran que han desmantelado una fábrica de drones y continúan hallando armas de los milicianos en edificios residenciales. Hombres y mujeres, niños y ancianos, incluidas personas con discapacidad física, se alejan de sus casas en el norte de Gaza. Son decenas de miles que, cargando con sus pertenencias, huyen de los combates. De los 2.300.000 habitantes de la franja de Gaza, hay un millón y medio de desplazados por la guerra. 725.000 se refugian en instalaciones de la ONU, 125.000 en hospitales, iglesias y otros edificios públicos, 130.000 en escuelas y otros 520.000 con familias. Israel abrió desde el domingo y por pocas horas un corredor de evacuación custodiado por sus soldados y aseguran que unos 50.000 ciudadanos de Gaza transitan por él hacia la región del sur. Mientras tanto, las tropas israelíes libran combates cuerpo a cuerpo contra los milicianos de Hamas. Ubicaron una planta de fabricación de drones y un depósito de armas dentro de un edificio residencial en el oeste. Y de último momento, Israel ha aceptado hacer pausas de cuatro horas diarias en sus ataques contra Hamas para permitir la salida de civiles desde Gaza y el ingreso de ayuda. La crisis humanitaria es tema de la Conferencia Internacional sobre Asistencia al Pueblo Palestino que se desarrolla en París, donde el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido un alto al fuego humanitario. Pero el primer ministro de la Autoridad Palestina fue más allá y exige frenar inmediatamente la guerra y preguntó si la muerte de 10.500 personas en tan solo 30 días no es suficiente. Informa Pedro Jiménez. La emergencia humanitaria en Gaza se incrementa cada día y los volúmenes de ayuda que ingresan por la frontera con Egipto son insuficientes. La ONU dice que necesita de 1.200 millones de dólares para auxiliar a la población civil y el mundo se moviliza en buscar alivio para los ciudadanos palestinos. En ese sentido, París es hoy el sitio de encuentro de entes europeos, organizaciones no gubernamentales y algunos representantes de gobiernos extranjeros sobre la situación en la franja de Gaza. Pero Israel está ausente. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió proteger con urgencia a la población civil. Todas las vidas tienen el mismo valor, dijo, y que la lucha contra el terrorismo jamás puede llevarse a cabo sin reglas. Y habló de la necesidad de una pausa urgente en este conflicto, de un alto al fuego con fines humanitarios. A lo que se sumó el pedido del primer ministro de la Autoridad Palestina, organización que si bien gobierna en Cisjordania, perdió el control de la franja de Gaza en 2007 y el sitio es hoy dominado por Hamas. No toleraremos la matanza de personas inocentes de ninguno de los dos lados, dijo. Pero lo que Israel está haciendo no es librar una guerra contra Hamas, sino una guerra contra todo el pueblo palestino, manifestó. Nuestras prioridades son claras. Necesitamos salvar a los heridos, dijo, y llevar medicinas, agua y electricidad. Todavía hay más de 1.300 cadáveres bajo los escombros. Pero en este conflicto está pendiente, además, la situación de 238 secuestrados israelíes y de otras nacionalidades llevados por milicianos de Hamas el 7 de octubre cuando perpetraron la incursión terrorista en Israel. Solo cuatro personas han sido liberadas hasta ahora, mientras se esperan resultados de una mediación en curso de Catar, Egipto y Estados Unidos para un alto al fuego humanitario de tres días consecutivos, por lo pronto a cambio de la liberación de otros 12 rehenes. Daniel Novoa acompañó a Marcela Guiñaga a la sesión solemne de la prefectura y ella destacó la necesidad de la medicina interna. La última evaluación hecha por las autoridades del sector eléctrico no refleja mejorías en los caudales de ríos para generar electricidad. Los apagones se mantendrán, sin embargo, serán suspendidos durante este fin de semana. Francisco Garcés nos trae esa información. Los datos que maneja el sector eléctrico no son alentadores porque los caudales de los ríos no mejoran y tampoco la generación hidroeléctrica. Por eso los apagones se mantendrán durante dos horas diarias en cada sector en diferentes horarios definidos por las empresas distribuidoras. Solo el fin de semana no habrá cortes debido a que en esos días el consumo eléctrico se reducen alrededor del 10%. La preocupación es que a corto plazo no hay previsiones de que la lluvia se presente. Las tormentas que alimentaron de humedad al norte de la región oriental empezaron a disiparse según los informes del INAMI. El complejo generador de paute sigue siendo el más afectado por la falta de agua. El nivel del embalse de Mazar está en 2.116 metros desde hace 12 días, sin que le hayan favorecido las lluvias de días anteriores en Cuenca y sus alrededores. El caudal del río Paute en este sitio es de 15 metros cúbicos por segundo, siendo el segundo más bajo de los últimos 15 días. Bajo esas condiciones, la central permanece apagada la mayor parte del día y en las horas que funciona solo produce algo más de 100 megavatios. Situación algo mejor es la del embalse de Amaluza. El nivel subió 2 metros desde ayer y está en 1.979 metros de altura. Pero eso es apenas suficiente para sostener una producción menor a 200 megavatios y solo en las horas pico, pese a que esa central puede producir 1.100 megavatios. Por eso la generación se sustenta por lo pronto en Coca Codo Sinclair en el norte de la Amazonía. Ahí las lluvias permitieron una temporal recuperación de los caudales del río Coca, que actualmente tiene 175 metros cúbicos por segundo, siendo el segundo caudal más alto de los registrados en las últimas dos semanas. Esa central, que puede generar 1.500 megavatios, está produciendo algo más de 800, es decir, el 40% de toda la energía hidroeléctrica del país. Aguiñaga, ¿se zafa del odio? Una muestra más de la división del correísmo se evidenció anoche en la sesión solemne por los 203 años de provincialización del Guayas. La prefecta Marcela Aguiñaga ingresó al evento junto al presidente electo Daniel Loboa. En su discurso rechazó la cultura del odio y destacó la necesidad de unirse. Luisa María Heredia con el informe. Lo esperaron a un costado de la explanada del Parque Forestal donde se realizó el evento. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y Carlos Serrano, viceprefecto. Todos militantes de la revolución ciudadana, al menos hasta que alguien diga lo contrario, permanecieron parados durante minutos hasta que Daniel Noboa, presidente electo e invitado especial a la sesión solemne por los 203 años de provincialización del Guayas, llegó a eso de las 7 de la noche. Lo siguiente fue un apretón de manos con Álvarez y Serrano y un beso en la mejilla para Guiñaga, junto a quien caminó hasta el acceso a la esplanada, conversaban y sonreían. El acto arrancó con el ingreso de Álvarez y Serrano, seguidos por Noboa y Aguiñaga. Daniel Noboa, quien recién al mediodía arribó a la ciudad tras su gira internacional, fue recibido con aplausos por los asistentes, en su mayoría colaboradores de la prefectura y funcionarios de instituciones públicas, más unas cuantas autoridades seccionales. Los coidearios de Marcela Aguiñaga, los correístas, no estuvieron presentes. Solo Aquiles Álvarez y Mabel Tenezaca, alcaldesa del Triunfo, quien es la única militante que todavía aparece con la prefecta del Guayas en público. Ambos destacaron que Noboa y Aguiñaga hayan entrado juntos. No estamos en momento de campaña, las campañas ya pasaron. Es el único mensaje que necesita el país, no hay más mensajes. Ya en su intervención, la prefecta dijo que no cree en la cultura del odio. Término comúnmente usado en los discursos de la revolución. También habló de la necesidad de unirse y de rebelarse. Estimado Daniel, estoy convencida que si sumamos voluntades podemos cambiar el rumbo de nuestro país. Porque hay causas que nos unen, que son comunes, más allá de cualquier ideología política. Yo, particularmente, me rebelo. Terminado el discurso, hubo una muestra más de la simpatía y cercanía que hay entre Noboa y Aguiñaga. Una más para la larga lista que empezó con frases posteadas en redes sociales por la prefecta y declaraciones a la prensa. Y que llegó al momento más álgido con la publicación del video junto a la empresaria Isabel Noboa, tía del mandatario electo. Por el que recibió críticas del bloque de asambleístas de RC5. Organización política que dejó de presidir horas después de la derrota de Luisa González. Lo que generó rumores de una división interna, de la que hoy hay nuevas evidencias. Pachacútec elige hoy a su nuevo coordinador nacional. La repetición de las elecciones definida por el Tribunal Contencioso se realizará en las 24 provincias. Patricio Díaz cuenta que uno de los candidatos renunció. Pachacútec inició la elección de su nuevo coordinador con todas las formalidades. En cada delegación provincial del CNE había un kit electoral que se abrió antes de las 9 de la mañana. Y con eso empezó el proceso. Aunque en la papeleta estaban tres candidatos, horas antes de que se inicie el proceso, Jorge Herrera declinó su postulación y dio su respaldo a Cecilia Velázquez. Ella llegó a la delegación de Pichincha acompañando a sus simpatizantes a votar. Los candidatos no sufragan en el caso de este movimiento político. Velázquez agradeció la postura de Herrera. Con todo su equipo y a la militancia, a todos los compañeros y compañeras que también estuvieron por él. Y lo vamos a retomar las riendas de la unidad, del respeto, la coherencia política. Quedaron así solo dos candidatos. Además de Velázquez, busca la coordinación Guillermo Churuchumbi, quien también estuvo en la delegación de Pichincha. Él se considera ganador porque dice ya triunfó en el proceso de abril, en el Puyo, que no fue reconocido por el Tribunal Contencioso Electoral. Se respete la decisión democrática del movimiento Pachacuti. Esperemos que no vuelvan a impugnar por los otros compañeros. Estamos seguros que vamos a tener un triunfo contundente. También estuvo Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, que apoya directamente a Churuchumbi. Dice que evaluarán luego los resultados del proceso electoral. Cualquiera que gane, someteremos un proceso interno de una evaluación, un proceso interno dentro de las tres regionales. Y la CONAIE habrá su pronunciamiento correspondiente en respuesta a los resultados que tengamos del día de hoy. El centro de control del proceso se estableció en Chimborazo. Allí además llegarán los resultados del escrutinio en las 24 provincias. Esperan tener el dato del ganador minutos después de las seis de la tarde. La policía brinda seguridad a este proceso como garantía para los votantes y candidatos, luego de los enfrentamientos que se dieron entre adherentes en la primera elección. El Tribunal del Movimiento espera que al menos 1.500 personas participen. Los postulantes republicanos a la presidencia criticaron la ausencia del expresidente. Hoy la Corte Constitucional decide si da paso o no al decreto ambiental firmado en mayo por el presidente Guillermo Lazo. La sentencia podría destrabar 178 proyectos que esperan licencia ambiental para operar. Jacqueline Rodas con el informe. El Pleno de la Corte Constitucional está reunido para decidir si da paso o no al decreto que firmó Guillermo Lazo hace cinco meses para regular la consulta ambiental y habilitar la concesión de licencias para proyectos mineros, energéticos y de obra pública. La Corte suspendió temporalmente el decreto y por ende 178 trámites, mientras resuelve la demanda presentada por el presidente de la Conalle, Leonidas Diza, quien reclama que el gobierno intenta usar el documento para saltarse la consulta previa vinculante, disfrazándola de consulta ambiental. Meses atrás hubo enfrentamientos en las naves y palo quemado, poblaciones de Bolívar y Cotopaxi, cuando el Ministerio de Ambiente intentó ingresar para cumplir con este paso necesario para autorizar la construcción de minas de cobre a dos empresas de capital canadiense, que prevén invertir cerca de 400 millones de dólares. El trámite en la Corte Constitucional ha tomado poco más de cinco meses. En septiembre hubo la audiencia donde escucharon a los ministros involucrados y a los sectores productivos, también a comunidades indígenas y organizaciones antimineras. La jueza ponente Alejandra Cárdenas analizó los argumentos de las partes y elaboró el proyecto de sentencia que hoy está en manos de los nueve magistrados. Se necesita al menos cinco votos para declarar la constitucionalidad del decreto y habilitar el trámite de los proyectos que están suspendidos, o por el contrario, echar abajo la norma. Se espera que al final del día se conozca la decisión del Pleno. 178 proyectos mineros y de infraestructura pública están paralizados desde el primero de agosto, cuando la Corte aceptó a trámite la demanda de inconstitucionalidad del decreto 754. Diego Puente con los detalles. La construcción de hospitales, cementerios o plantas de tratamiento de agua está paralizada mientras la Corte Constitucional resuelve la demanda de inconstitucionalidad al decreto 754 que presentó la CONAIE sobre la consulta ambiental. Son 178 proyectos que están estancados desde el 1 de agosto y cuya inversión podría alcanzar los 2 mil millones de dólares. 17 son mineros. En los dos más grandes, las concesionarias prevén invertir 500 millones de dólares. 41 son de agricultura e industria y 120 de servicios, entre ellos 40 gasolineras, 22 plantas de agua residual y alcantarillado, 13 proyectos eléctricos, 9 proyectos de hotelería y turismo, 6 de rellenos sanitarios, 5 cementerios, 4 hospitales públicos y 6 privados, una urbanización, el dragado de un río en Babaoyo y un sistema de riego en Loja. Los cuatro hospitales públicos beneficiarían a 175 mil personas de las provincias de Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo y El Oro. De todos los proyectos paralizados, 98 están en manos de los gobiernos autónomos descentralizados y 80 en el Ministerio de Ambiente. La guerrilla del ELN dejó en libertad al padre del futbolista colombiano Luis Díaz tras 12 días de secuestro. Un helicóptero civil en el que viajaron representantes de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica se desplazó al lugar de la entrega en Barrancas, en La Guajira, para llevarlo de regreso a Valledupar. El padre de Díaz fue secuestrado el 28 de octubre en la localidad de Barrancas, en el norte de Colombia. Los milicianos lo abordaron cuando se trasladaba en carro con su esposa, quien fue liberada horas después por la presión de las autoridades. El tercer debate de los precandidatos del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos enfrentó a cinco aspirantes, pero entre ellos no estuvo el expresidente Donald Trump, que también busca la reelección. Trump decidió hacer una concentración política simultánea, con simpatizantes muy cerca del sitio del evento, y aún así la primera parte del debate giró en torno al polémico expresidente. El reporte con Pedro Jiménez. El número de aspirantes a la nominación del Partido Republicano ha bajado de 10 a 6, y el debate del miércoles en Miami enfrentó a cinco de ellos, en temas sobre economía, programas sociales, seguridad, política internacional y Donald Trump. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que Trump le debía a los ciudadanos estar en el debate, explicarles por qué deberían darle otra oportunidad, por qué no hizo que México pague por el muro en la frontera, el endeudamiento del país y otros asuntos. La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo que si bien Trump fue el indicado para el periodo en el que gobernó, no lo es para la época actual. Y el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, dijo, cualquiera que vaya a pasar el próximo año y medio enfocado en evitar volver a una corte o ir a la cárcel, no puede liderar este partido y tampoco este país. Refiriéndose a los juicios civiles y penales, estatales y federales que enfrenta Donald Trump, así como las demandas para dejarlo fuera de la papeleta de 2024 por su presunta participación en los hechos del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio en un intento por evitar que se confirme a Joe Biden como ganador de las elecciones. Pero Trump se mantiene en la carrera por la presidencia y en un evento político con seguidores en Hialeah, desestimó la necesidad de los debates que ha intentado que sean suspendidos por su condición de favorito y se mostró confiado con la preferencia que tiene del 61 por ciento que le da ventaja dentro del partido para confirmarse como candidato a la presidencia. Ivanka Trump, la hija del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, testificó en el juicio civil por posible fraude que enfrenta a su padre, sus hermanos y la empresa familiar. Ella ya no figura entre los acusados en el caso, pero la fiscal de Nueva York dijo que está ligada a la organización Trump y a las propiedades para las que ayudó a conseguir financiación de bancos. En su testimonio dijo que desconocía el trabajo que se realizó en las declaraciones financieras de su padre. China realiza la conferencia mundial de Internet donde participan cientos de emprendedores. Este es un evento anual organizado por el gobierno de ese país para discutir asuntos y políticas globales de comunicación digital y presentar también novedades tecnológicas. Les contamos. Este es un evento que se celebra anualmente desde el 2014 y este año se lleva a cabo en la ciudad de Wunzhen, en el este de China. Trata sobre tecnología digital y participan 550 empresas de más de 45 países. La cumbre cuenta con más de 20 foros paralelos que cubren una variedad de temas, desde economía digital hasta desarrollo sostenible. Pero también hubo curiosas exhibiciones, como un convertidor de imágenes con inteligencia artificial capaz de transformar individuos reales en figuras animadas. Un espejo inteligente que evalúa la salud de las personas y un perro robótico para realizar inspecciones en túneles e incluso exploraciones en operaciones de rescate. También se realizan conferencias con expertos en temas digitales de diversos países para crear iniciativas de desarrollo global. ¿Cuáles planteles educativos del país quedaron en el top 10 de las Olimpiadas Matemáticas de América Latina? Le contamos al volumen. Seis planteles educativos de Ecuador constan en el top 10 de la novena edición de las Olimpiadas de Matemáticas Matitik 2023 de América Latina. Vanessa Robles conversó con los finalistas. Primer puesto, Colegio Girasoles de Paraguay. Segundo puesto, la Escuela de Educación Básica Particular Punto de Partida de Ecuador. Y el tercer puesto, la Unidad Educativa Particular Interamericano de Ecuador también. Fue el anuncio en el auditorio de la Universidad Siglo XXI en Buenos Aires, Argentina, que esperaban mil unidades educativas de 20 países, incluido Ecuador. Seis planteles del país fueron premiados entre los 10 mejores de América en la novena edición de las Olimpiadas Matemáticas Matitik. La Escuela Particular Punto de Partida de Loja obtuvo la calificación más alta a escala nacional. 90 mil estudiantes de 4 a 12 años participaron en este desafío intelectual, completando 3 millones de actividades en línea durante una semana. En el caso de los estudiantes destacados de la Unidad Educativa Particular Montepiedra en Guayaquil, quienes quedaron en quinto lugar, destinaron 3 horas diarias para resolverlos. Los niveles eran fáciles sumas, restas, multiplicación, división, geometría. Fueron mil planteles participantes en total. Tuvieron que desarrollar problemas numéricos divididos en episodios, en una plataforma similar a un videojuego. En el top 10, también constan 4 planteles ecuatorianos más, que funcionan en Guayaquil, Machala, Santa Elena y Porto Viejo. El gobierno de incrementar el salario mínimo en 25 dólares, si no hay un acuerdo entre empleadores y trabajadores, los empresarios sostienen que esto hará más difícil reducir el desempleo en el país. Lenina Artieda nos trae la nota. En el sector empresarial todavía no entienden cómo es que nadie se da cuenta que los incrementos salariales sin sustento técnico tienen consecuencias indeseables. No es una coincidencia que solamente el, según el INE, solamente el 65% o el 65% de la población se encuentre sin empleo adecuado. Y que quienes se benefician del incremento de 25 dólares son un sector muy pequeño de la población económicamente activa. Se entiende entonces que las políticas laborales deberían apuntar en otro sentido, hacia las mayorías. Y subir el salario mínimo podría significar, en algunos casos, el empresario diga, ¿sabes qué? Yo voy a recortar mi nómina porque se me está encareciendo. Los empresarios reclaman porque los últimos dos años, si bien se ha cumplido con una oferta de campaña de incrementar en 25 dólares los salarios, esa decisión no tiene sustento legal. La norma señala que cuando no hay acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empleadores, el incremento salarial se debe generar en función de la inflación y la productividad. Y eso es precisamente lo que no ha ocurrido. Se ha venido incrementando el salario básico unificado, con fines posiblemente políticos y eso no ha generado más empleo. Y además tampoco ha generado más votación. Por ello sostienen que los incrementos salariales por decisión política distorsionan los mercados y afectan a la economía nacional. Estamos idénticos que antes de la pandemia, pero hay más gente en edad de trabajar, 400.000 personas más en edad de trabajar que no han logrado empatarse en el empleo pleno. Pero ya está cantado que habrá incremento del salario básico, que será de 25 dólares. Y las consecuencias de ello no son felices para la mayoría que no tiene empleo, pero ellos no tienen a nadie que los represente en la mesa de negociaciones. El presidente Guillermo Lazo condecorará esta tarde a ministros y funcionarios de su gabinete. La presea que se otorgará es la segunda más alta dentro de las distinciones del país. ¿Quiénes son y cuáles son los méritos? Carla Delgado amplía. La noticia de que cinco funcionarios del gobierno recibirán condecoraciones del presidente Guillermo Lazo causó más de una sorpresa y encendió el debate en redes sociales. Luis Lara, ministro de Defensa. José Ruález, ministro de Salud. Gabriel Aguilera, viceministra de Desarrollo Urbano. Fausto Cobo, director encargado del sistema carcelario. Y el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Se les otorgará la orden nacional al mérito en el grado de la Gran Cruz, que destaca el servicio al país en los campos civil, militar o policial. A estos reconocimientos les han llovido las críticas, porque la gestión gubernamental ha sido fuertemente cuestionada por la falta de resultados. Además, porque según el sustento ciudadano, no se debe premiar la labor que es una obligación que cada funcionario público debe cumplir al asumir un cargo. El reconocimiento al secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, es quien se lleva la mayoría de reparos. Creen que su gestión fue deficiente y por ello no trascendió. También el reconocimiento al director encargado del SNAI es observado, sobre todo porque llegó en plena crisis penitenciaria, que ha sido una constante durante los últimos años, y que tras operativos, estados de emergencia, cambios de direcciones y requisas, no se han resuelto. De las condecoraciones no se sabe mucho más allá de lo que ya es público mediante los decretos que el presidente Lazo ha justificado porque asegura que es deber del Estado reconocer las virtudes y resaltar los méritos de quienes han salido.